A los criminales, a los bandidos, a los terroristas, a la reducción del Estado. Dios mío, y cómo de periodista y haber tenido este programa, de haber estado en tantos conflictos bélicos, ¿qué edad tienes? Porque tú en el video te ves muy joven. Yo tengo 50 años que estoy a punto de cumplir, así que me he rendido la vida, no descanso. Uno tiene que aprovecharlo al máximo, a mí me llena de pasión. Lo que hago, lo hago por mi país, lo hago por la gente, lo hago por los que conozco, por la sociedad, por rescatar las instituciones, por la democracia. Yo soy un tema 100%, no soy político, yo soy periodista, y creo que nosotros los periodistas tenemos una obligación moral con nuestros países, con nuestras audiencias, tenemos una obligación moral, porque conocemos mucho más a gente de lo que conoce la gente, y tenemos la obligación moral de abrirle los ojos, que no quieran ver la realidad. Dime una cosa, ¿qué piensas sobre la labor de Duque? Estabas un poquito desilusionados con la forma en que se ha dispuesto en su gobierno. A ver, eso, yo quiero ponerle un ejemplo. Cuando estábamos en la escuela, cuando uno estaba en el colegio estudiando, siempre nombraban a un alumno que fuera el monitor del curso. A ver... ...a todos los demás de amigos, pues todos les portaban bien, y cuando llegaba la profesora todo eso, si esos que ponían del monitor del curso no eran amigos de los otros, los otros le hacían el desorden, dañaban la clase, y cuando llegaban las profesoras decían que el monitor no había servido. ¿Qué ocurre? Que la oposición en Colombia le está haciendo todo el juego para que Duque no pueda gobernar, porque estamos llenos de izquierdas, estamos llenos de comunismo, estamos llenos de todos los partidos que fueron financiados por Juan Manuel Santos, por la plaza de Obré, por la plaza de los grandes contratos del Estado, por la corrupción que dejó tanto. Y esto hace que ahora todos le quieran hacer a Juan Manuel, que le quieran dañar la gobernabilidad. Así que es muy difícil gobernar cuando todos quieren imponer el tesoro. Entonces en Colombia tenemos que declarar en el momento que allí todo lo que hay a nivel de personal del Estado fue contratado por Juan Manuel Santos y sigue empezando como Juan Manuel Santos. Así que se quiere decir que Duque la hacen ver mal o se le quieren ver mal. Entonces, un gobierno que no tiene gobernabilidad, un gobierno que es como el que tiene un carro y las ruedas son de la antigua dueña, todavía no se ha podido deshacer del poder influyente de Juan Manuel Santos allí. Y Juan Manuel Santos está a distancia creándole toda la ingobernabilidad al actual presidente. Ahora, déjame preguntarte, el video de 32 minutos que salió y fue difundido en la madrugada del jueves, donde está Iván Márquez y está también Jesús Santrich o los guerrilleros, no sé si Paz y Acerdández, alias Jesús Santrich, regresan a las armas. Londoño Timoshenko ha dicho de la FARC, el partido, entre comillas, político de la FARC, ha dicho que le piden perdón al pueblo porque ellos han regresado a las armas. Ya hoy hay un anuncio directamente del ministro de Defensa colombiano, Guillermo Botero, que dijo en Twitter que los delincuentes, y abro comillas, están advertidos, si se entregan se le han vencido. Pero hay nueve muertos ya hoy en operación contra disidencia de la FARC. ¿Qué está pasando en Colombia? Ellos dicen que se les traicionó el acuerdo de paz. Si se les dio todo, y quizás hasta más, porque se les dio puestos escaños sin siquiera ser electos. A ver, miren, las FARC dicen que se les traicionó. ¿Quiénes fueron los que fueron sorprendidos negociando drogas? Fueron las FARC, sus sentimientos, fue sorprendidos negociando drogas para traer a la carga de Estados Unidos. Marlos Marín. Ustedes ve en el video, todos los que delató Marlos Marín son los que están en el video. En el video no está Tandri, en el video es el radio de España, en el video es el radio de España, Está alineado, está menudo, están todos los que salieron traficados que fueron delatados, que fueron delatados para los marinas que los de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos son narcotraficantes. Ese video demuestra como un grupo de narcotraficantes que querían seguir negociando la droga en el marco del proceso de paz, que querían estar colgados por el marco del proceso de paz y seguirse viendo como gestores de paz. Fueron desentendizados y no les quedó otra opción que ir a esconderse a Venezuela como raza y ahora están diciendo que les traicionó el Estado. Eso es lo más falso de toda parte de edad. El Estado les ha cumplido. El proceso de paz tiene 12 años de implementación. Eso no se implementa de una vez. Ellos son los que siguieron delintiendo, fueron grabados delintiendo, negociando lo único que les faltó. Fueron transmitir en directo la negociación de la droga que estaban haciendo. Son unos bandidos criminales que tiran la piedra y esconden la mano. Todo el tiempo le han mentido al país, le han mentido a la sociedad. Han cometido miles de crímenes que siguen negando. Nosotros no podemos seguir siendo los ingesmos del paseo creyéndole a estos delincuentes narcotraficantes. Tenemos que caer en cuenta que están engañando a la sociedad, que engañaron a la comunidad internacional. Que en el exterior todavía siguen creyendo que hubo un proceso de paz cuando nunca dejaron las armas. Ellos nunca dejaron las armas. Todo el tiempo las han tenido. Lo que hicieron fue dividir el grupo terrorista en una parte que hiciera política. Una parte que hiciera política para poder crear un partido político y tener interlocución con el gobierno nacional. Tener allá a Timochenko hablando de su actitud con el presidente de la república. Lo que Timochenko acaba de decir ahí, que le pedía perdón al país de su espalda. Eso es eso de la parterad, eso es un teatro, eso es un show. Porque ellos son uno solo y uno solo que está dirigido por el foro de Sao Pablo, por el Partido Comunista. Esta es una estrategia, esta es una estrategia, este es un estratagema, este es un distractor para que la sociedad se descuide. Y viene el segundo tarpazo que va a ser en las elecciones que tenemos de Colombia, de Estalde y de concejales. Van a querer meter los que más puedan ellos, porque lo que quieren es el poder. Ellos no quieren otra cosa más que el poder. Así que esta es una estrategia, no nos dejemos engañar, por favor. No nos dejemos confundir, cuando han visto ustedes a un comunista conveniéndose y diciendo la verdad. Es verdad. Ellos tiran la piedra y esconden la mano. No les creamos, por favor, no nos dejemos engañar. Porque esto es una falsa de todas las falsedades que han hecho. Así que abramos los ojos, que lo que nos viene pierna arriba es muy grave. Bueno, ahora entiendo un poco más, porque a mí me confundió bastante. Cuando Timochenko, Londoño, no, dijo que pedía disculpas, ahora entiendo más, es una estrategia. Y nunca dejaron las armas y era más una estrategia para sentarse ahí al lado del presidente. ¿Tú nunca te has pensado lanzar a la política, Erwin? No, 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 yo soy periodista y seguiré haciendo periodismo. Me gusta abrirle los ojos al país, me gusta explicar lo que estoy haciendo. Creo que como periodista tengo mucho más poder de injerencia a la sociedad que como político. Yo soy un crítico de la clase política. Y yo no sé cómo yo soy política. ¿Por qué razón? Tengo una razón porque es que yo no sirvo para negociar lo que no es negociable. Así que no permitiría que pueda haber un político. Otra vez, porque todos estamos preocupados por Dorian. Especialmente, ojalá no suceda nada, pero la mejor forma es esperar lo peor. Digo, prepararse para lo peor, pero esperar lo mejor. Pero tenemos directamente en línea a Leonardo Silva de la firma Álvarez Feltman en Da Silva. Leonardo, porque por el huracán mucha gente está preocupado y nos preguntamos, por ejemplo, cómo podemos asegurarnos en cuanto a los árboles, en cuanto a lo que no sea peligro y cómo los propietarios deben guardar, por ejemplo, los recibos de joyería y demás. Gracias, Leonardo, por esta comunicación. Explícame un poquito para que nos guíes en caso de que suceda algo malo y cómo podemos precaver para no tener que lamentarnos. Oye. No oigo. No oigo. Si puedes subir un poquito la voz porque te escucho tan bajito. ¿Me escuchas mejorcito? Ahora un poquito mejor. Gracias, gracias, Leonardo. Gracias, Leonardo. Entonces, lo primero que puedo hacer es tomar fotos, fotos, fotos y más fotos en su casa. Es lo más importante. Fotos de afuera, fotos de conversa. Lo principal es enseñar que no hay botera, que no hay ninguna posición resistente de daño a la propia. Gracias, Leonardo. Gracias. Gracias. Gracias, Leonardo. Gracias. Esto no se trata más difícil y lo hace más fácil a la familiaridad civil y a la de cáncer. ¿Qué es lo que se trata? ¿Recibos de joyería, electrónicos? ¿Qué es lo que se trata? 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 ¿Verdad que sí? ¿Va a haber fiesta en la casa? ¿Verdad? yo creo que sí gracias a usted muchas gracias rey está ahí y rey va a estar mañana en la fiesta ¿verdad? y la fiesta va a estar buenísima ¿no está con esto? 3-0 no sé por qué bueno ya se me acabó el tiempo el radio oyente que llamó tengo que felicitarlo tuve que cortarle porque tenía mucha gente y me gusta ir a la más persona posible como hoy tuve tantas entrevistas pero quiero desearles que estén calmados que no va a pasar nada si tengan que precaver pero siempre esperen lo mejor siempre precaviendo lo peor así que ahora los dejo con Víctor Caballero y con Rey Río Rey Río, Rey Río va a cantar ven acá chicos, cantame una canción ahora ven, yo te voy a dar el o sea, Rey Rivers que es mi amigo me cuento me cuento